El último tema, loco, y dejamos que entre la banda estelar de esta noche Gracias, bueno, vamos a ver Hola, chica, ¿no tú? Camasa, Ricardo, Jaime, ¿dónde está? Gracias por venir, loco Capo Marquito, todos los clubes, gracias Jorge, crack Gracias por difundir las bandas locales, boludo Ahora vamos con un tema que se llama Castillo de Piedra Castillo de Piedra Castillo de cano Castillo de pot federal Castillo de talle Brudo, br purpose delautres Clarvaluation deibl 설quen El proceso de estándar El proceso de estupis Encapañamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!